Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados alumnos, estimados compañeros profesores? Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas y como saben nos encontramos en el estudio de TV de GEST. En su programa con las matemáticas tú también puedes. Y como saben el objetivo es que ustedes refuercen los diferentes temas aprendidos en los tres grados de secundaria. Y también uno de nuestros objetivos principal es que ahora en junio que van a presentar el examen de planea y de enlace tengan buenos resultados. Nos acompaña para ello la Escuela Secundaria Técnica número 82, la cual nos va a mostrar paso a paso las diferentes soluciones de un problema. Comenzamos. Hola, soy Miguel Ángel, venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. El día de hoy nuestro tema será Figuras y Cuerpos. Nos enfocaremos en secciones que se forman al momento de cortar un cono recto con un plano. Nuestra pregunta de hoy será, observa el corte que se le hizo a un cono con el plano que se muestra, que sería este de aquí. En la pregunta tenemos cuatro posibles respuestas, que es inciso A, una circunferencia, inciso B, una elipse, inciso C, una parábola, inciso B, una hipérbola. Aquí tenemos al cono en tercera dimensión, obviamente en dibujo. Y acá tenemos al cono en vista de frente, que sería como un triángulo, en el cual puedo mostrar las partes del cono, que es la crúspide del cono, el eje del cono, los ángulos de conicidad, la generatriz. A continuación, mi compañera Andrea dará las posibles respuestas y las explicará. Hola, mi nombre es Andrea y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 82 y yo daré posibles respuestas. La primera es tener al cono recto y hacerle un corte con el plano cercante de forma horizontal, provocando líneas paralelas con la base, lo cual genera una circunferencia. El radio de la circunferencia es menor al radio del círculo de la base del cono. Otra segunda posible respuesta es igual, tener al cono recto, haciéndole un corte con el plano secante, con una inclinación menor al ángulo de conicidad, lo cual esto generaría una elipse. Las partes de la elipse es eje mayor, eje menor y centro de la elipse. A continuación, mi compañera Verónica dará más posibles respuestas. Hola, soy Verónica, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 82 y vengo a dar otra posible respuesta, la cual es que si el plano secante corta al cono recto en un ángulo mayor al ángulo de conicidad, pero igual a 90 grados, aunque no debe de pasar por el eje, ya que si pasa por el eje formaría un triángulo, y en este caso pasa por algún lugar, menos por ahí, y genera esta figura que se llama hipérbola. Sus partes son la vértice de la hipérbola, el eje transversal, la asíntota 1, la asíntota 2, el centro de la hipérbola y el eje conjugado. A continuación, mi compañero Miguel Ángel dará una última respuesta. Otra posible respuesta, que sería cuando el plano secante tiene un ángulo de inclinación igual al ángulo de conicidad del cono, esto generando que el plano secante sean las líneas paralelas a la generatriz del cono. Aquí mostramos cómo el plano secante cortaría el cono en tercera dimensión, obviamente otra vez el dibujo. Aquí tenemos a la parábola, que genera el plano secante al cortarlo. En el ministro de frente, aquí tenemos las partes de la parábola, donde hay vértice de la parábola, el eje de simetría y el resto del cono. Para finalizar, mi compañera Verónica dará un breve resumen de las explicaciones y la respuesta correcta. Por último, en resumen, la circunferencia se obtiene al hacer un corte horizontal al cono, generando paralelas junto con la base del cono. La elipse se crea al hacer un corte menor al ángulo de conicidad y la parábola se hace al hacer un corte igual al ángulo de conicidad y generando unas líneas paralelas junto con la generatriz. La hipérbola se hace al hacer un corte mayor al ángulo de conicidad e igual a 90 grados, pero que no pase por el eje. Por último, la respuesta sería la parábola, ya que, como vemos en la figura, el corte es igual al ángulo de conicidad y genera las líneas paralelas junto con la generatriz. Esta fue la participación de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Gracias. ¿Qué les pareció este programa? ¿Verdad que para un problema puede haber diferentes soluciones? Y es así como pensamos, ¿verdad? Con diferentes personalidades podemos dar diferentes algoritmos de solución. Por lo mismo agradecemos a la técnica número 82, a nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas, por la realización de este programa. E invitarlos a que ustedes compartan en las diferentes redes sociales las soluciones, ¿verdad?, de estos problemas. Así ayudaremos alumnos de diferentes escuelas, o familiares, o compañeros, a que se les faciliten las matemáticas. Gracias por su atención.